Ah, justo me tocaba bajar basura En tus libros, tus cuadernos Nació y tu mero amor En tus libros, tus cuadernos Nació en mi primer amor Sentimiento divino Y entramece mi corazón Nació en mi primer amor Nunca te olvidaré Siempre te estarás En mi corazón Ella calma Un día entre mí Con ansia de querer Te quiero Para Rolabá Hay una esperanza, tu tío Buenas, mamita, buenas ¡Mamil! ¡Sí! ¡Mamilas, te veo! ¡Mamilas, te veo! ¡Mamilas, chiquisitos! ¡Valentín! ¡Valentín! ¡Que tira, Dios tira! ¡China! ¡China! ¡Homilas, chiquisitos! ¡Me metes tus suegras! ¡Me metes tus suegras! ¡Eres tu casa! ¡ delegation! Tu mira Amor, nunca me liberé, siempre me ganarás En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón Tú que yo escribí, con ansiasmo, te quiero Mi corazón, en mi corazón, en mi corazón Buena Frank, de la Malvita y su compadre Dante Gamarra Ay Dios Decide suble, la mami, la borrachita ya Salud Chensira Mami, Decira, anda a tomar tu Uber Puede marcharte, puede marcharte Mami, Decira, feliz cumpleaños Y Zomir, Barandero Chuchu, Zorogandera, Buena Viana Tahuagos, Barandero Daniel Frisco, Chatoñé Y Dica, allá baila Acá lo viste, es a mi lado Si yo no te necesito, puedo marcharte De mi lado, puedo marcharte De mi lado Mi corazón, en mi herida Ya no me ruegues Lo contándote cuando pase de vida Los ojos, en mi herida Ahora me duele Ahora me devuelo más en herida Yo en la vida, así mi amor Y con el sol ya no te duele Yo en la vida, así mi amor Y con el sol ya no te duele Bueno, Chacalón, me mueve Chico, Chico 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 Yo en la vida, ya no te necesito, puedo marcharte De mi lado Puedo marcharte De mi lado Mi corazón, en mi herida Que no me ruegues Lo contándote cuando pase de vida Así que herida Mi corazón, en mi herida No me duele Juntamente cuando más te quería Si en la vida, así mi amor El corazón ya no tiene dueño Si en la vida, así mi amor El corazón ya no tiene dueño No me duele, así mi amor 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 Somos virgenes Buenas, chacalón del güey Brian Campos ¿Por qué se ríe? Ok, chacalón del güey ¡Buenos manos! Gracias, perrito ¡Buenos manos! ¡Buenos manos! ¡Buenos manos! ¡A la decisión hay calamático, cariño! ¡Salud, mami, salud! ¡Faú! Dejándote de salvo Dejándote de salvo De un pueblo de Dios Dejándote de salvo Dejándote de salvo Dejándote de salvo Tenerle el camino Hacer el destino Se me va, pero yo le diré, que la quiero, que nunca se aparte Vamos chucho, pero yo le diré, que la quiero, que nunca se aparte Buena Pablito Matos, ay que rico Buena Marileus, amante, de reggae, puño, no sé Pablito Matos, mi Pablito Matos, sacanote el cuello de ti Jody, 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 Jody Fils Ya, anda de pensar Vamos chucho, pero yo le diré, que la quiero Que la quiero, que nunca se aparte China De donde yo le diré, que la quiero, que nunca se aparte Buena Pablito Matos 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 Si te vas de ti, con otro telé, no te olvides nunca, yo te esperaré Buena Pablito Matos 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 Ay, venir si tu amor, moriría, noche día Ay, lejos de tu amor, moriría, noche más Ay, venir si tu amor, moriría, noche día Ay, lejos de tu amor Ay, lejos de tu amor